Gracias por ver el video Bueno, como si podamos seguir, ¿no? Sí Este altar surge del trabajo de investigación que hacemos con un equipo de investigación del Museo de Antropología y esta muestra se llama Entre Altares y Pancartas e intenta visibilizar, por un lado, la lucha política de los familiares de muertos por violencia institucional en diversas circunstancias y por otro lado, y es un poco el espíritu de este altar hoy cómo se los celebra en sus casas cómo se celebra esos muertos en la intimidad y cómo se los llora y cómo se los recuerda año a año Este año nos sumamos organizando un grupo de estudiantes y docentes de Antropología esta mesa, que es una mesa para recibir a los llamados muertos nuevos para quienes se hacen todas las comidas que les gustaban en vida y es una mesa, bueno, como decía, andina pero que se hace específicamente de este modo en Jujuy, en la zona de Quebrada y Puna La elaboración de esta mesa se hace durante varios días previos en colaboración con familiares y vecinos del difunto donde organizan más que nada las ofrendas de PAM para recibir a las almas del día primero Bueno, la idea de esta instalación, de esta celebración de nuestros muertos queridos y ausentes es fundamentalmente la posibilidad de generar un espacio para encontrarnos para estar juntos, para poder mirarnos a los ojos para poder entrelazarnos así como se van entrelazando las flores y se va armando todo este espacio que de esa misma manera podamos encontrarnos y estar, digamos el máximo interés es eso generar un espacio para permanecer y en ese permanecer, en ese estar poder generar alegría generar una alegría que sirva como antídoto al odio y a la bronca y a la queja y a la explotación política del desamor que creo que es lo que prima en estos tiempos no solo el desamor, sino el uso político del odio y del desamor entonces es poder aprender nuevamente a estar juntos, a conectarnos, a ser uno y los muertos son la posibilidad de aprender a ser uno porque los muertos nos unifican a todos no todos morimos de la misma manera se muere de acuerdo a la condición de clase de género, de erotismo, etc. ahora sí sabemos que todos vamos a terminar muertos ricos y pobres, héteros y gays cis y trans, todos terminamos muertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!